Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La primera sesión de esta semana es la siguiente. Llegamos a nuestro nuevo planeta en el sistema esterar alfacentauri. Los creadores del arca del conocimiento, que se yo, os han dejado todo lo necesario para que pongáis en marcha la colonización del planeta próxima vez. Tutorial. Ahora os tengo que elegir por dónde vais a empezar. Elijo uno de los tutoriales en Arduino, en HTTP, en la dirección, os metéis. Aquí buscáis Arduino, ¿vale? Una vez que estéis en Arduino, entráis como invitado. Y aquí tenéis varios enlaces, la web oficial, software oficial, Arduino Vlogs para programar. Yo os enseño todo lo que necesitáis de aquí. Y aquí están los tutoriales, ¿vale? Le dais a entrar y... Aquí tenéis todos los proyectos que tenéis que hacer, ¿vale? Tenéis la cajita con las cosas. Tenía hasta 30. Y podéis montar cualquiera, ¿vale? Y la idea es que lo montéis y luego hagáis un documento diciendo para qué usaríais este elemento. Zumbador. Pues yo qué sé, un zumbador, ¿por qué se podría usar? Pues cuando se detecte que se acerca algo que suene, por ejemplo. Pero el zumbador luego podría hacer un programa creativo que lo activara aquí y no se ven los vídeos, pero luego se van a ver. Están todos en YouTube. Y ya está. Esa es la tarea. Los vídeos están hechos, el código está hecho. Y yo os explicaré algunos en Arduino Vlogs y en lenguaje Arduino, en la ID de Arduino, para que... para que os tengáis algún ejemplo, ¿vale? Aquí vienen los montajes, cómo se hacen y aquí el código. Muy fácil. Yo al código me iría al final a ver cómo está hecho, porque yo creo que ya tenéis... ¿sabéis más o menos dónde están los bloques? Si no sabéis, yo estoy por ahí, ¿vale? Y os voy a dejar una plantilla para que me la rellenéis, ¿vale? Con los datos del proyecto y que quede la cosa bien, como si fuera ingenieril.